María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador Nació en la Ciudad de México en 1789 Fue hija de Gaspar Martín Vicario, un comerciante español Y de Camila Fernández de San Salvador, una criolla originaria de Toluca Excepcionalmente inteligente, Leona recibió una excelente educación Poco común para las mujeres de la época Sus mayores intereses fueron la política, la historia y la pintura Que cultivó durante toda su vida Al quedar huérfana a los 17 años, heredó la enorme fortuna de sus padres Se hizo entonces cargo de ella su tío Agustín Pomposo de Fernández de San Salvador Quien era un próspero abogado realista En el despacho de su tío trabajaba un joven pasante, Andrés Quintana Roo Leona y Andrés se enamoraron rápidamente Pero había un problema Su tío Agustín ya la había comprometido con Octaviano Obregón y Gómez De una próspera familia de León Sin embargo, poco después, en diciembre de 1810 Su prometido tuvo que partir España como representante de Guanajuato en las cortes de Cádiz Esto liberaba a Leona para casarse con su enamorado Pero su tío no simpatizaba con las ideas francamente revolucionarias Que mostraba ya Quintana Roo En apoyo del movimiento insurgente iniciado por el cura Miguel Hidalgo Ideas que, por cierto, Leona compartía Pese a la oposición del tío, el amor entre la pareja nunca cesó Incluso cuando Quintana Roo se sumó a la causa independentista Bajo el mando de Ignacio López Rayón en Tlalpujagua en 1812 Por su parte, Leona Vicario se unió también entonces al grupo secreto de Los Guadalupes Una conspiración formada por criollos simpatizantes de la causa insurgente Leona, al ser una mujer de la alta sociedad novohispana Tenía acceso a información valiosa para la lucha A finales de 1812, Leona convenció a unos armeros vizcaínos Para que se unieran también a López Rayón en Michoacán Allá participaron en la construcción de cañones para el ejército insurgente Inicialmente indecisa de apoyar con sus recursos a los insurgentes Leona se resolvió finalmente en 1813 Después de la muerte de su primo Manuel en batalla contra los realistas Desde entonces, Leona Vicario apoyó a la causa desde la capital Enviando dinero, ropa, medicinas e información relevante A principios de 1814, un correo interceptado delató su apoyo a las fuerzas rebeldes Aunque al principio intentó huir Fue recluida con cargos de conspiración en el convento de Belén de las Mochas Y todos sus bienes y fortuna le fueron embargados Pese a las presiones, nunca delató al resto de los conspiradores Ahí permaneció durante un par de meses Hasta que el 22 de abril de 1814 Antonio Vázquez Aldana y Luis Rodríguez Alconedo En un asalto la rescataron del convento Tras su escape, permaneció escondida en la Ciudad de México Hasta que las autoridades, creyéndola ya lejos Levantaron la vigilancia de las garitas de la ciudad Leona y su escolta escaparon disfrazados, ellos de arrieros, ella de negra Cargando jarras de pulque, llenas de tinta para la impresión de los periódicos insurgentes Viajaron al campamento de un tal José María Morelos en Oaxaca Leona se reunió con su amado Andrés Y no tardaron en casarse en pleno campamento militar A partir de entonces, acompañó a su esposo en la lucha revolucionaria Viajando muchas veces a pie, careciendo de lo más indispensable Y con la amenaza constante de ser capturados por los realistas Durante estos años, su trabajo intelectual se volcó en dos periódicos insurgentes El Semanario Patriótico Americano y El Ilustrador Americano En 1817, nació su primera hija, Genoveva, en una cueva de Achipixtla Poco después, Leona y la recién nacida fueron capturadas por el ejército realista Quintana Roo, quien logró huir Escribió una solicitud de indulto que fue aceptada por el virrey Con la condición de entregarse y aceptar el arraigo en Toluca Ahí, la familia permaneció viviendo en condiciones precarias En 1820, nació su segunda hija, María Dolores Llamada así en honor al sitio en que Hidalgo lanzó el grito de independencia Una vez consumada la independencia en septiembre de 1821 La pareja regresó a la Ciudad de México Ya liberada de sus cargos legales y respetada por su apoyo a los insurgentes Leona Vicario demandó al gobierno mexicano por haber embargado sus bienes años antes Ganó el juicio y en 1823, el Congreso de la República le concedió 112 mil pesos de indemnización Los cuales no le fueron pagados por falta de recursos En cambio, le entregaron la hacienda de Ocotepeque en Hidalgo y dos casas en la Ciudad de México En las décadas siguientes, Leona Vicario continuó con actividades políticas, periodísticas y poéticas En diarios como El Federalista, publicado con sus recursos Pasó sus últimos años retirada en su hacienda junto con su familia y murió en 1842 Por su valentía y apoyo a la causa insurgente Leona Vicario es llamada la mujer fuerte de la independencia Desde 1925, sus restos descansan en la columna de la independencia en la Ciudad de México Junto con otros héroes de la independencia Junto con otros héroes de la independencia